Transitar a pie en horas de la noche se convierte en una gran preocupación para los vecinos de la zona de Cristo Rey en San Isidro del General. La calle que comunica esa localidad con el aeropuerto tiene una importante falta de iluminación. Los vecinos de esta zona de nuestro cantón piden a las autoridades correspondientes ayuda para buscarle una solución al problema que los aqueja. Y como ustedes pueden ver desde la escuela, digamos allá en la bajadita, la escuela, ahí está el último poste que tiene luz el alumbrado público. Y de ahí para acá no hay alumbrado. Y es un peligro latente para las personas que trabajan, vienen de noche. O sea, usted ve que esto es una parte boscosa, ahí se esconde cualquiera. Y es un peligro, ¿verdad? Los niños que van a la escuela. La escuela está en la última lámpara, pero hay veces no funciona. Entonces, esto es una oscuridad total. ¿Han hecho algún contacto ustedes con el ICE, por ejemplo? Bueno, yo en lo particular solicité a ellos, pero ellos me dijeron que había material, pero que había que esperar, como siempre, ¿verdad? Que hay que esperar. Pero esto no es de esperar, porque hasta que no suceda, y ya ha pasado, que han asaltado a las personas aquí. Le han quitado, qué sé yo, las yaques, las tenis, celular. Entonces, para nosotros es preocupante, porque por aquí pasamos muchas personas. Nos tienen muy preocupados. Nosotros, bueno, yo tengo niños, viaja, el catecismo acá es de noche. Cuando tenemos que regresar, más que todo, siete, ocho de la noche, no se ve nada, nada. A veces, cuando hay una llena, un poquito, pero digamos, uno no se puede ver ni siquiera las manos. Es muy preocupante, cuando hay, a veces venimos y hay sonidos, es demasiado preocupante. Entonces, nosotros, se había hecho una carta y se había solicitado, pero nunca se nos dio respuesta de nada. Tras de eso, no hay aceras. Entonces, nos hemos tenido que tirar en medio de la oscuridad a donde está la montaña, porque aquí lo que hay es montaña, hacia ambos costados, con chiquitos, con niños pequeños. Entonces, es muy preocupante. Estudiantes que vienen del colegio, que salen tarde, pasar por ahí de noche, es muy peligroso. Muy, muy peligroso para los niños, adolescentes, incluso para los adultos. Sí, claro, porque nosotros que somos estudiantes de noche, bueno, llegamos de noche casi a la casa, nos preocupa demasiado para el bienestar de uno, cualquier asalto o algo. También las aceras para los niños que van a la escuela y nosotros que viajamos de aquí a las escuelas o a cualquier otro lugar. Tenemos que a veces estirarnos a media ronda, porque los carros nos pitan, no respetan nuestro espacio como transitante. Y también el alumbrado. Hicimos la consulta al Instituto Costarricense de Electricidad sobre el tema, pero al cierre de edición, la respuesta no había llegado.